Chicas, una pregunta que ya que estamos en un programa de stand-up, ¿cuál es vuestra relación con el stand-up? Porque habéis probado hacerlo alguna vez, lo veis y decís, me flipa, pero me da pereza o me encantaría probar o no. Yo lo odio. Victoria lo odia a muerte. Tú eres stand-upera, pero ¿por qué mientes? Y si soy la de stand-upera. Es muy fan de verlo. Me encanta verlo, pero no me gusta hacerlo. Pero se me da muy mal. O sea, no es una cosa que disfrute nada. Porque no tengo ningún tipo de vergüenza de la botella, ¿eh? Si tú tenías el show con Pilar de Francisco... Sí, pero era bochornoso. O sea, mi stand-up... Es que además, de hecho, las opiniones han atrapado. O sea, no era bochornoso. Era horroroso. Las opiniones han atrapado, eran todas. Pilar y Esther muy bien, menos la youtuber esa de los cojones. Pero eso es lo que no hay que hacer, tía, porque al principio todos damos asco en todo. Sí, hijo. Al principio hay que pasar un poco, porque si no... O sea, es lo que pasa. Tampoco creo que haya practicado en serio, me lo haya tomado de verdad en serio, de subirme mucho, hacer opens. Yo creo que me ha faltado eso, sobre todo, porque le he cogido como miedo. Entonces, ahora... Normal, sí, sí. No lo estoy haciendo nada. Le pasa a muchísima gente, yo creo. Bueno, a mí me ha pasado alguna vez y es que es súper normal. Hombre, es que la Riot no te subiste alguna vez. ¿Eh? En la Riot no te has subido también alguna vez. Sí, como tres veces. Pero me siento más... O sea, me refiero, al final es un poco tiempo. O sea, yo entiendo... O sea, un stand-up de probar, vale, o sea, soy capaz de subirme. A lo que me refiero es que no sería capaz de hacer un show de una hora, ni de broma. O sea, es que me parece lo más difícil del mundo. Yo no soy capaz. O sea, no... Karol, tú has hecho, ¿verdad? Tú has probado, has hecho shows en escenario también. Sí, y también yo creo que era un poco que... Pues, cuando empecé, cuando tenía 18, me pasaba que los temas de los que hablaba me parecía que no... O sea, que necesitaba como vivir más. O sea, realmente... Esto es loquísimo. Si no me pasa la memoria, hay una grabación tuya del concurso de... Comedy Central. Presentada por Caco y contigo probando allí texto. ¡Súper queca! Con 18 años. O sea, es que me ha cambiado la voz. Y haciéndolo bien, ¿eh? Y haciéndolo guay. O sea, realmente, para todo lo malo que podía haber pasado, que es que encima en ese programa te suena una bocina, te manda a tu puta casa y no sé qué, y con la ansiedad que eso me supone, fue bastante bien porque se rió la gente, que ese es mi resumen. Entonces, hombre, es guay, pero quiero decir algo chiste, es como de Justin Bieber, no sé qué, como cosas que digo, o sea, que pues, tío, tienes 18 años, pues haces eso y hablas de botellón. Claro, ahora si hablo de botellón, pues es que soy el señor Barnes con gorros, ¿sabes? Entonces, bueno, yo creo que estoy como en otro punto que cuando estuvimos también con el show y también me estuve subiendo, pues escribiendo de cosas de las que, no sé, reflexiono más, un poco más, pero creo que nunca tampoco he tenido tiempo de poder subirme con una frecuencia que me gustaría. Pero sí que es una cosa que tengo pendiente. O sea, estoy escribiendo mucho, entonces, por lo menos eso sigue tal, pero no estoy probándolo tanto. Ahora mismo hay una movida y no puedo, pero es una cosa que me gustaría en un futuro. ¿Qué nombres de Peñita seguís? Española o estadounidense o inglesa. A mí me gusta muchísimo Catherine Ryan, que lo sabe Iggy, siempre se lo digo, que yo creo que es mi favorita. Me gusta mucho Michelle Wolf, me gusta mucho Natasha Leggero, me encanta. Tuviste tu época Sara Silverman también bastante. Sí, pero Sara Silverman me gusta, pero luego fui, es como la primera la que descubrí de mujeres que hacían stand-up, que fue como que me voló la cabeza, vi en especial suyo creo que el de We Are Miracles de HBO, que me pareció increíble, pero luego fue como descubriendo a otras cómicas y era como que se ajustaba más. Little Esther me gusta muchísimo, muchas americanas me gustan mucho. Tú eres un poco Natasha Leggero, ¿eh? Sí, o sea, es mi referencia total. Es como Natasha Leggero. Porque se mete con todo el mundo y con celebrities y es lo que me gusta a mí. Ha tenido buenas miraditas. Está operada. No está operada. No está operada. ¿No? No. ¿Sí? ¿Está operada? Está operada. Cada un toquecito, cada un toquecito. Ah, Whitney Coomins también me gusta, que, por cierto, hiciste un podcast de Whitney Coomins y me faltó que hablaseis un poquito más. Bella. Que hacemos algo guays ahora. Saca especial, yo creo, casi todos los años. O sea que... Sí. Otro dato de Whitney Coomins está operada también. Joder, Whitney Coomins muchísimo. Ella sí que sí. Pero muchísimo. Es verdad, es verdad. Sí, te comenta. Pero el podcast que tiene... Ah, no lo conozco. Tiene un podcast... Y lo peta bastante, ¿eh? Que está súper bien. Trae como a cómicos y luego hablan como de cosas de la bio en general. Y es muy guay. Tiene un podcast que 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 tiene un podcast.